La isla de lo que es la Pacarina de Cucharcas, la isla de Apuchonta, la isla de Apuguayamarca. Esta es la Pampa, esta Cuyo, la zona�renda. En fin, muchas comunidades coolistas concentr Menschán mediante participar en esta Tercera Cumbre de ComunidadesETc ‫G comentando sobre conciencia co-percalina de Cuchos de Mar Cantina. Comunidad de Huancac, presente Comunidades campesinas de Pucará, presente Comunidades Campesinas de San Antonio de Concepción Presente Comunidades campesinas de Chucó, presente Amapacha, Alpamama, Taita Guaira, Taitanina, reciben nuestras ofrendas para que podamos defender a nuestra Alpamama Sagrada. Fido a los zapas, Taita Guamanis, Mamacochas, Namayacos y a todas nuestras divinidades protectoras, que esta ofrenda se lleve en armonía. Que no se metan las ONGs, que se aprovechan de la nobleza de nuestros hermanos nativos, de nuestros hermanos de la tierra. Muchas ONGs se pintan y solamente sus dirigentes se van a viajar al extranjero. Eliminemos esa pobredumbre de las ONGs, los grupos interesados de sacar provecho. Ellos son los que propician de que los transgénicos entren acá a nuestro país. Líbranos, Apu, Taita Guamanis, Mamayacos, Taitanina, Taita Inti, Mamakia, de toda esa peste que nos está rodeando. Y limpia a los hermanos de toda esa energía.